Los Latin Grammy 2023 están próximos a realizarse y la lista completa de nominados ya ha sido revelada ante el público. Como era de esperarse, la presencia de la música regional mexicana está más fuerte que nunca, en diferentes categorías que reconocen a los artistas más populares del momento. Además de premiar a lo más destacado de la música urbana, tropical, jazz, pop, rock, instrumental y las mejores grabaciones y producciones del año, el regional mexicano resalta con las categorías Mejor Álbum de Música Norteña, Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi, Mejor Canción Regional Mexicana, Mejor Álbum de Música Banda y Mejor Álbum de Música Tejana. Pero lo que más ha llamado la atención del público es que en esta premiación Majo Aguilar es la única artista de la llamada Dinastía Aguilar que está nominada en esta edición de los Latin Grammy. La cantante de 29 años se encuentra nominada a la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi, por su disco Se Canta con el Corazón, versión deluxe, estrenado en febrero del 2023. Recordemos que en la ceremonia de los Latin Grammy 2022, Majo Aguilar también fue nominada en la misma categoría por su disco Mi Herencia, Mi Sangre, en donde compitió con su prima Ángela Aguilar, quien también fue incluida en esta categoría con el disco Mexicana Enamorada. Esta sería la segunda vez que Majo Aguilar compite por el galardón. Sin embargo, en esta ocasión es la única representante de la familia Aguilar que fue tomada en cuenta en esta y las demás categorías dedicadas al regional mexicano. El nombre de la cantante se encuentra a la par de Ana Bárbara, Adriel Favela, María Chirencia de México y Cristian Odal, quienes también están nominados para Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi. Cabe destacar que en la edición 2022, Ángela Aguilar obtuvo dos nominaciones, pues también participó para llevarse el premio a Mejor Canción Regional Mexicana por el tema Ahí Donde Me Ven, mientras que este año no fue incluida en ningún listado. Esto ha levantado suposiciones entre el público y sobre todo los detractores de Ángela y Pepe Aguilar, quienes insinúan que los artistas no fueron tomados en cuenta debido a las polémicas que han protagonizado en los últimos meses. No es un secreto que la popularidad de Ángela Aguilar ha bajado drásticamente, gracias a las inoportunas declaraciones que ha hecho en el pasado, y a pesar de que continúa teniendo el apoyo y cariño de millones de fans, también hay muchos que siguen sin perdonarla. Por otro lado, muchos han preferido apoyar a Majo Aguilar, cuya carrera está en ascenso, convirtiéndose en la nueva favorita del público, y aunque no ha tenido la misma exposición que su prima Ángela, su talento es indiscutible. A pesar de que el público ha tratado constantemente de enemistarlas, tanto Majo como Ángela han dejado claro que no existe rivalidad entre ellas, y en repetidas ocasiones han expresado su orgullo por los logros de cada una, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Los Latin Grammy 2023 se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, España, y se podrán ver en México en punto de las 5 PM, en el canal TNT en Latinoamérica y vía streaming por la plataforma de HBO Max. Déjanos tu opinión en comentarios y suscríbete al canal de Saps Grupero para enterarte de las noticias más relevantes del regional mexicano. Soy Daniela Márquez y recuerda, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.